Con la toma de posesión de los alcaldes de los 11 municipios, Quintana Roo se pinta de guinda, ya que ocho son gobernados por Morena. Pero también hay un dato destacable. Por primera vez en la historia quintanarroense, siete mujeres están al frente de una administración pública, en este caso para el periodo 2021-2024. Todos los cambios son positivos. Hay esperanza que todo mejore en el futuro, porque en el trienio que recién acaba hay mucho por olvidar. En el sur, Otoriel y Segovia deja un municipio lleno de problemas. En la zona maya, José Esquivel, Nivar Domena y Sofía Alcocer dejan sus municipios con una grave crisis financiera. En las últimas semanas, las explanadas de los palacios de Felipe Carrillo Puerto, Lázaro Cárdenas y José María Morelos fueron escenarios de protestas. En el norte, la inseguridad galopante reina en los municipios. Todos los ediles salientes no cumplieron con las expectativas. Inician un nuevo siglo, pero la mayoría con falta de experiencia en la administración pública. Pero veremos si son capaces de cumplir lo que prometieron en campaña. Deberán trabajar sin distingo y a partidistas procurando el bien de los ciudadanos. Soy Sergio Masté para Grupo Contrapunto.